Oye, este vampiro, ¿cómo nace el famoso, échale vampiro? Pues, mucha gente se lo adjudica a Fer, pero es Alex el que hace ese grito. Yo ni siquiera estaba ahí, yo vine a enterar después. Yo estaba dormido en el hotel y a él se le ocurrió soltar ese grito. Pero fíjate, gracias a ese grito, pues como que quedamos ahí esa unión de por vida. Sí, o sea, es inmortal, o sea, independientemente si sepan quién eres tú o no, todo el mundo que ha escuchado esa rola es, échale vampiro, ¿no? Sí, y mira, yo en ese entonces, lo que son las cosas a la gente, no se lo pueden imaginar. Yo estaba muy clavado, todavía me gusta mucho, a mí me gusta la música country. Yo estaba muy clavado en Mark Knopfler, esa era mi onda, y yo ahí lo saqué. O sea, ni siquiera tiene mucho que ver, pero combinaba, combinaba bien. Y también estábamos muy influenciados por The Police, por supuesto. Que también es algo que hasta la fecha me sigue sorprendiendo. A mí con la historia de hasta la fecha, cosas tan sencillas, y yo creo que impresionantes. Gracias.